Hola, soy Felician Rops. Mi pornocracia está hecha. Este dibujo me encanta. Eres tú, mi hermosa chica desnuda con zapatos enguantada y vestida de negro, seda, piel y terciopilo, y con los ojos vendados, caminando sobre un friso de mármol, conducida por un cerdo con una cola dorada. Este soy yo, que aunque mi versión más primitiva te digo dominado, como el resto de las mujeres, todas sumisas, todas a los pies de los hombres. Uy, está claro que el hombre es superior. Fíjate en el arte, soy uno de los mejores, al igual que mi colega rey de la pintura, Juan Pantoja de la Cruz. Vosotras sois débiles, venís al mundo para darnos placer, servirnos y darnos hijos. Basta ya de sandeces. Las mujeres estamos llenas de poder. Y yo, como mujer, te manejo a ti, cerdo, que te crees poderoso y te crees que las mujeres te pertenecemos. Tú, que siempre nos has tratado como si fuéramos un objeto de usar y tirar, como si estuviéramos ciegas por ti, como si pudieras manejarnos como una marioneta, como si fuéramos tus sirvientas. Pero todo eso ha cambiado. En realidad, no eres más que un animal salvaje y dominado por tus instintos más primitivos, llenos de odio. Ya no puedes manejar a la mujer, porque ella es más lista. Ella es ahora quien utiliza al hombre, ahora denominada como una Fem Fetel, la que domina, la que maneja y la que tiene un mayor conocimiento. No vamos a dejar que tu mismo odio sea quien nos guíe. Te vamos a educar para que puedas tener una segunda oportunidad y dejar tu odio atrás. Así que escucha mi historia. Durante mi vida me he encontrado con amores crueles que pegan, que humillan y que utilizan. Por desgracia, nos pasa a muchas y es algo que no va a parar. Pero esto no va a poder con nosotras. Cada vez somos más fuertes. Además, nos hemos cansado de que os llevéis el mérito de nuestras obras. Nos habéis robado nuestros logros en todas las artes, desde la pintura hasta la escritura. Como tu gran compañero Juan Pantoja de la Cruz, el cual se llevaba la gloria de las obras de Anguisola. Dicho esto, quiero que hayas aprendido que ni tú eres superior, ni yo soy inferior. Somos seres humanos y necesitamos el mismo trato. Somos iguales. Somos iguales. Como tu gran compañero Juan Pantoja de la Cruz, el día 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 de la Cruz. Gracias.